qué tal amigos pues nuevamente con otro vídeo más pero esta vez tenemos un control dual sense de playstation 5 el cual vamos a transformar en control tipo scoops o podría decirse que la versión barata del dual sense edge vamos a adaptar aquí lo que es esta placa con unos botones para que puedan utilizarlo con los botones que el cliente ya nos nos ha mencionado así que vamos a comenzar tenemos aquí ya todo lo necesario que es cable las membranas para hacer lo que es la adaptación unos pulsadores o microswitch y nuestra pala doble que sería esta nuestra pala para adaptarla aquí al mando esta es una pala impresa en 3d así que vamos a comenzar para desarmar este control tenemos que retirar lo que son primero esta pequeña plaquita de plástico solamente tenemos que levantarla una vez que ya está levantada solamente la hablamos un poquito hacia atrás para que se liberen estos pequeños estas pequeñas pestañitas que van metidas aquí en esta parte del control después tenemos que retirar lo que son los gatillos l1 r1 y l1 solamente con nuestra espátula metálica hacemos presión hacemos la presión así empujando hacia afuera que salga hacia afuera listo porque yo recomiendo siempre la espátula porque no maltrata los plásticos en el que sacamos no tiene ningún rastro de que lo hayamos dañado o marcado así que por eso yo siempre les recomiendo utilizar la espátula metálica o cubo metálica o uña de guitarra como le quieran decir una vez que hayamos liberado eso con nuestro desarmador de cruz vamos a retirar dos tornillos que vienen en la parte de arriba y dos que vienen en la parte de abajo ahora dos que vienen en la parte de abajo que serían estos dos y eso sería todo ahora ya podremos levantar lo que es esta carcasa hacia arriba o empujarla de abajo hacia atrás con un poco de cuidado abrimos un poco aquí y nuevamente con nuestra fúa metálica o si tienen alguna espátulita vamos a levantar estas pestañas para que se libere la carcasa listo y seguimos con mucho cuidado ya que debajo hay un flex y no se nos vaya a romper como este control nunca lo han abierto va a venir un poco apretado si el de ustedes tampoco nunca lo han abierto se va a apretar un poco listo listo ahí está ahora vamos a quitar lo que es esta batería solamente la jalamos hacia arriba con nuestras pinzas vamos a sacar lo que es el micrófono con mucho cuidado de no romper el flex este flex está metido aquí en una pequeña abertura que hace que se trabe y no pueda salir ya lo sacamos y lo jalamos hacia arriba con mucho cuidado para poder retirarlo y trabajar a gusto que se nos vaya a romper aquí tenemos otro flex que también vamos a sacar hacia arriba solamente pero este lo vamos a liberar ahorita que quitemos esta base es la base de la batería quitamos este tornillo retiramos la base y ahora si ya podemos retirar lo que es el flex listo lo hacemos hacia arriba vamos a quitar también estos estos membranas estas flex vamos a ver hacia arriba con mucho cuidado no hacerlos con mucha fuerza porque podemos romperlo aquí igual listo lo hacemos a un lado ahora vamos a retirar lo que es esta placa tiene aquí unos pequeños broches tenemos que empujarlos a ver si nos alcanzan a ver este brochecito que está aquí nunca puede enfocar bien esta cámara esperamos ya poder adquirir una mejor aquí están los brochecitos que están aquí miren este lo vamos a empujar del otro lado tiene otro igual lo vamos a empujar para que para liberar la placa antes tenemos que quitar este otro flex con mucho cuidado sacarlo sin romperlo es un poco difícil jalarlo porque viene muy cortita la pestaña para hacer un este una presión para jalarlo pero con con este paciencia podemos sacarlo y por ejemplo yo ya se liberó de este lado el broche aquí presionamos otra vez y ya se ha liberado solamente hacemos una pequeña palanquita para liberarlo de este plástico que está saliendo aquí y eso sería todo ya tenemos liberado nuestro control de la nuestra placa de aquí de la carcasa y ahora lo que tenemos que hacer es colocar lo que es uno de nuestros adaptadores que es uno de nuestros adaptadores Listo y ya se quedó fija. Ahora tenemos que acomodar nuestra placa, cuidando que esta membranita, que hasta aquí no se vaya, bueno este flex, no se vaya a quedar debajo. Listo, ya hemos montado aquí nuestra placa, nuestro flex es el que vamos a utilizar para adaptar los botones, ya quedó ahí fijo también, ya no se mueve. Ahora este solo lo vamos a acomodar de esta manera. Sí. Gracias. 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 La soldadura, es ahí. Y aquí. Vamos a colocar un cable. Y aquí el otro. ¿Listo? Ya tenemos aquí nuestra adaptación. ahora si ya podríamos cerrar nuestro, bueno no cerrarlo, podremos ponerle la base de la batería muy bien, ya quedo ahí ahora debo ver dónde van a quedar los pulsadores ahora se va a quedar aquí así si agarro el control justo aquí en estas partes tenemos que hacer los orificios ahora se va a quedar aquí listo con esto necesito que se meta para que salgan los precitos de metal del microswitch y aquí yo soldé lo que son los cables ahora vamos con el otro y aquí y aquí y aquí que es y aquí y aquí y aquí Gracias. Ahora solo queda colocar nuestro adaptador tipo scoff. Ahí está perfecto, lo que yo tengo que hacer es echarle aire caliente para que agarre la forma. Ahora la forma. Ahora solo tenemos que poner unos tornillos. Para ello me voy a ayudar el cautín haciendo un pequeño hueco. Listo, esto lo vamos a rebajar. Gracias. Listo, ya tenemos colocado nuestro adaptador scoff. Así es como queda. Ahora solo queda soltar. Así es como 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 queda soltar. Soltar. Así es como queda soltar. Así es como queda soltar. Así es como queda soltar. Ahora sí que atornillar. Vamos a atornillarlo por completo. Así es como queda soltar. 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 La adaptación estén. Toda la adaptación tiene un costo muy bajo a comparación del precio de comprar el control H. La ventaja del control h es que pueden cambiar el botón cuanto ustedes quieran y en esta adaptación tendrían que traerla con el técnico que les haya hecho la adaptación para cambiar los botones. de hecho a éste se le pueden poner incluso es de cuatro botones puede ser por ejemplo el x la ve la y arriba y la perdón el triángulo el cuadro el círculo y el cuadrado en la parte de arriba se le pueden poner hasta cuatro paletas el diseño sería diferente serían este dos paletas dos paletas aquí y dos paletas aquí arriba agarrarlo de esta manera pero ya es cuestión de gustos aquí el cliente nos pidió nada más de hecho él quería solamente una pala pero le dije para que no desperdiciara el espacio que le podemos poner el otro botón para que no se desperdiciara este la esta la pala y al final dijo que pusiéramos lo que es el r3 que es al presionar este joystick y así es como quedó espero que les haya gustado el vídeo amigos nos vemos